¡Sin miedo! ¡Lado S! Hoy despedimos el año con todo Con ustedes, el gran Ricky Maravilla, papá ¡Acción! ¡Sin miedo! ¡Sola de amor! Muchacha enamorada y triste que te has quedado sola ¡Sola! Él se tuvo que marchar, no lo puedes olvidar y te sientes sola ¡Sola! ¡Sola de amor! ¡Decílo Ricky! Él ha marcado tu vida, pocos días viviste con él Esa herida que esconde tu alma, porque a nadie le puedes contar El secreto que guarda la luna, que ya eres mujer El secreto que guarda la luna, que ya eres mujer Para toda la gente es ¡Sin miedo! Palma, 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 sigue, sigue ¡Alegría, alegría! Estás siempre tan bonita Estás enamoradita ¡Ay, ay, 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 ay! Estás tan ilusionada ¿Será que estás enamorada? ¡Ay, ay, 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 ay! Tus ojos parecen decir Que sientes en el corazón Tu boca sonríe feliz Se nota que ronda el amor Porque estás Enamoradita 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 Yo sé que estás Enamoradita 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 Yo sé que estás ¡A ver esas palmas! ¡Felicidades para todos! ¡ATR! ¡A tu Ricky! ¡Maravilla! En Sin Miedo ¡Lado S! Te regalaré ¿Cómo qué? Te regalaré Un caramelo blanco de limón En el papel Yo dibujaré Un corazón y el nombre de los dos Un caramelo de limón En tus manos dejo yo Y con él mi corazón Un caramelo de limón Si lo pruebas Tú sabrás El gustito del amor Caramelo Del limón Caramelo Del limón Con ese gusto agridulce Que siempre tiene el amor Con ese gusto agridulce Que siempre tiene el amor ¡Ey, ya! ¡Uf, uf, 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 uf! ¡Uf, uf, uf, uf! ¡Uf, uf, 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 uf! ¡Sin Miedo! ¡Uf, uf, uf, uf! ¡A TR! ¡Mato, Ricky! ¡Muena, brilla! ¡Eso! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Eso! ¡Alegría, alegría! Si yo fuera un pajarito Quisiera y no quisiera No me metería en volar Quisiera y no quisiera Me metiera en tu nirito Quisiera y no quisiera A llorar mi soledad Quisiera y no quisiera Si yo fuera un pajarito Quisiera y no quisiera A tu sombra uniera el vuelo Quisiera y no quisiera Pa' besarte la boquita Quisiera y no quisiera Ay, lástima que no puedo Muchas felicidades Sin miedo Porque tenemos Un año que se va Y uno hermoso que se viene Palmas, 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 palmas Para vos salvaje Atención, atención Se recomienda la pantura del señor Enrique Maravilla Alias el hombre gato buscado por Salvaje Yo siempre he sido un salvaje Y no podrán atraparme Los que pretendan cambiar mi manera de ser Salvaje Devorador, insaciable Yo me transformo bailando Apasionada y rebelde ante cualquier mujer Soy un gato en la noche Y al sonar de guitarras Me supleva la sangre Y comienzo a bailar Se iluminan mis ojos Si tu cuerpo me provoca Siento un mundo distinto Soy salvaje Aterre A todo Ricky Maravilla A ver ese trencito Toda la gente vive desesperada Porque dicen que anda de noche un criminal A las mujeres casadas y solteras Agarra y las mata Las mata sin piedad Dicen que tiene las uñas muy grandotas Y usa una pistola calibre 32 Tiene costumbre de entrar por adelante Si está muy a la vista Se mete por atrás Todos le llaman El hombre gato Todos le dicen El hombre gato Todos le llaman El hombre gato Es el chamarógrafo El hombre gato Dicen que las agarra con las uñas Las rasguñas Que saca la pistola Le mete un pistolazo Le rompe bien el cuello Y sale disparando Y sale disparando Todos le llaman El hombre gato Es el laucha lance El hombre gato Es el guitarrista El hombre gato Es el bajista El hombre gato Palmas, 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 palmas. Si, 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 si. Con ustedes, atreverles a Nodo, ¡Qué maravilla! Como dicen que no se goza, que no se goza, que no se goza Como dicen que no se goza, que no se goza, que no se goza Ay, 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 yo gozo mejor que el dueño Ay, 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 yo gozo mejor que el novio Como dicen que no se goza, que no se goza, que no se goza Como dicen que no se goza, que no se goza, que no se goza Ay, 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 yo gozo mejor que el dueño Ay, 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 yo gozo mejor sin miedo A TR, a todo Ricky Maravilla Palmas, 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 todos bailando, todos bailando Alegría, alegría Muchas felicidades para toda mi gente linda Con todo mi corazón ¡Los quiero! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Alegría, alegría! Camarón que es el duerme, camarón que es el duerme, se lo lleva la corriente Así está mi corazón, así está mi corazón, como se lo lleva siempre Camarón que es el duerme, camarón que es el duerme, se lo lleva la corriente Camarón que es el duerme, camarón que es el duerme, se lo lleva la corriente ¡Feliz Año Nuevo! ¡A ver, un sapucal, maestro! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Eso! Gipsi, dame solo un poquito de tiempo que te quiero hablar de mí Gipsi, que lo mío no es una aventura, pretendo algo más de ti Gipsi, mira que el tiempo pasa y no puedo vivir más así Gipsi, 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 no seas orgullosa Gipsi, 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 que mi amor es otra cosa Gipsi, 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 por favor yo te lo ruego Gipsi, 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 g Palmas, 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 palmas Gracias panito de cana mi querido hermano Gracias Reiki Maravilla por estar acá en Sin Miedo Lado ese, a todo Reiki Maravilla ¿Qué tendrá ese petiso que comentan las mujeres? Tiene magia, tiene hechizo, pero ¿dónde es que lo tiene? ¿Qué tendrá ese petiso para ser tan diferente? Es pelado, medio chueco, además le faltan dientes Ese secreto, que melodía, tal vez muchacha, no así consiga ¿Dónde está la clave? ¿Cuál es el motivo? ¿Cómo es este asunto? Dígame, ¿dónde lo guarda? ¿Dónde lo tiene escondido? ¿Qué tendrá el petiso cuando la provoca? ¿Qué tendrá el petiso que a las mujeres las vuelven lojas? ¿Qué tendrá el petiso cuando las provoca? ¿Qué tendrá el petiso que a las mujeres las vuelven lojas? ¡Eso! ¡Eso! ¡Así me gusta! ¡Tap, tap, tap, tap! ¡Eso! Hoy se ha mal pensado, yo me tiro a pata Porque el petiso Tiene mucha plata ¡Ahhh! ¡Gracias! ¡Felicidades a todos! ¡Chau, chau, 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 chau! ¡Gracias, Pablito! ¡Gracias, mi bajista! ¡Ay, mi tumbador! ¡Gustín Valtero! ¡Ahí está mi percusionista, el jurista, el guitarrista! ¡El tecladista y el jurista! ¡Ricky Maravilla! ¡Ricky Maravilla! ¡Está sin miedo! ¡Aww! Gracias. Gracias.